de la mano negra te acuerdas lo de la mano negra que decían y lo que nosotros vimos también, la cosa aquella que vimos en la escuela detrás del kinder te acuerdas, en cuchilla que no se sabe y fuimos testigos, más de 20 muchachos que estuvimos allá arriba y los que se quedaron abajo también vieron el revolucionario si sabes que sería bueno un día poder reunir hacer varios tertulias atrás no sé si te recuerdas, yo te dije Cristian tienes que hacer un documental de estas cosas porque yo creo que hay un espacio en entretenimiento para un documental de este tipo de fenómeno que ocurre en Puerto Rico que yo creo que tiene muchas salidas y nosotros somos de cierta forma protagonistas de algo que sucedió que sean diferentes experiencias que quizá para mucha gente no tiene una explicación quizá ni para nosotros mismos tiene una explicación lógica en este mundo pero creo que definitivamente la experimentaron varias personas a la misma vez lo que permite que tiene algún tipo de credibilidad no, porque no fue algo independiente en la mente de una persona sino fueron varias personas experimentando lo mismo a la misma vez y creo que eso es lo distintivo de esa historia en específico sí, porque me acuerdo que todos para los que no saben ya había contado esto pero para los nuevos que están así viendo de qué están hablando ellos en el año 2001 en la escuela de intermedia donde nosotros estábamos en Cuchilla pues a eso de las 10 de la mañana pues la directora los guardias de seguridad de la escuela todo el mundo salió a donde estaba una muchacha gritando en el baño que supuestamente ella había visto algo en el monte porque los baños de la escuela quedaban al lado de donde se ve el monte el monte era como una montaña entonces ella pudo ver por la ventana algo una silueta negra entonces ella pensaba que era el demonio que se yo que se le había aparecido los guardias escolares fueron y todo verificaron entonces recuerdo que un grupo de muchachos donde estábamos yo, estaba tu y si estaba un montón era un montón era de octavo y de noveno grado nos juntábamos para la hora del almuerzo subir todos juntos a ver que era eso que estaba allí y yo me acuerdo que estaba Miguel que para ese tiempo Miguel Lorenzo que un amigo de nosotros que estaba en los cadetes que conocía el monte decía pues vamos a subir todos juntos entonces subimos con palos con piedras porque uno no sabía a ver no vamos a poder si es alguien nosotros le vamos a caer a pedra porque pensábamos que era alguien en verdad cuando nosotros vamos subiendo pues nos topamos nos topamos con algo extraño en el monte que estaba como a unos varios pies alante de nosotros entre los árboles entonces yo recuerdo que nosotros tiramos unas piedras porque escuchamos algo moviéndose por ahí de momento eso como que se levantó yo recuerdo que se levantó una silueta negra se levantó y cuando eso se levantó eso no era era difícil explicar lo que era aquello era las once del día ver una silueta silueta yo lo digo como una silueta como si fuera una como una sombra era como algo negro a plena luz del día y se levantó así y venía para donde nosotros salimos corriendo como guinea como decía el señor en el reportaje al de abajo en mandado embarrado gritando ¿qué es eso? y todo el mundo salió cogiendo yo creo que uno de ellos no sé si fue Edwin o Javier alguien se rodó se cayó porque subió allá dije con un icy y con unas papitas y cuando salió corriendo se cayó y se agarró pero lo vimos o sea fuimos testigos de eso hace un tiempo atrás yo estuve hablando con con Luis con Wichi ¿te acuerdas de Wichi? seguro seguro él estaba ahí él estaba ahí él fue testigo él lo vio también este y él lo recuerda estuve también comentándole a a Yamil que es otro amigo de nosotros que estuvo con nosotros que también estaba ahí este porque fueron varios los que los que estuvimos allí y vimos eso o sea que no fue algo como dice Wichi no fue algo como que de una sola persona que lo imaginó que pudo haber sido otra explicación no todos vimos eso y todos salimos paniqueados salimos salimos corriendo para nosotros fue como que una experiencia marcante porque mira estamos en el 2022 eso pasó en el 2001 o sea hace 21 años más o menos 21 años y estamos hablando de esto y estamos hablando de esto sí y Christian yo creo que esto coincide mucho vamos a darle una pequeña explicación verdad al menos a mí entender de ciertas cosas que ocurren en Moca que yo creo que de alguna forma tienen conexión Moca históricamente ha sido partícipe de iglesias satánicas yo me recuerdo que para el 90 2000 y 2001 yo me recuerdo como si fuera ayer que había un grupo de muchachos jóvenes que no sé Christian si tú sabes quiénes son que eran satánicos que eran abiertamente satánicos dentro del mundo de ellos pues pensaban que estaban haciendo pastos con el demonio y qué sé yo qué más y caminaban por las calles por la noche creo que creo que como dos o tres estudiaban en nuestra escuela seguro que sí seguro que estudiaban en nuestra escuela entonces históricamente ha visto como que algún tipo de conexión con lo oculto con lo satánico y Moca a mi entender esto produce quizás ciertos fenómenos sea fenómenos producidos por el mismo enemigo verdad porque es una es una opción que está viable sean fenómenos de espíritus que que habla la biblia que hay ciertos espíritus malignos espíritus que no son malos o sea definitivamente yo creo que tenemos que indagar bien en la información para poder llegar a ciertas conclusiones para que la gente entienda mira esto es algo real que sucede constantemente en el mismo pueblo y no solamente desde 2001 o 2000 sino que está ocurriendo desde el año 1975 con el reportaje que vimos ayer de Morpheus que que hace una conexión perfecta encantaría poder hablar con una persona quizás que tenga conocimiento de los 60 de los 50 de los 40 para poder ver si aún en esos años también había estos ciertos fenómenos en el pueblo de Moca y poder hacer un recuento a ver si hay una conexión entre cada uno de ellos tú hiciste lo que no sí que tú mencionaste algo ahí importante que esto es algo que lleva mucho tiempo atrás yo estuve comentando los otros días aquí que estoy hablando con mi abuela mi abuela dice que para los años 60 50 aquí en Moca había muchos centros espiritistas o sea que aquí se abregaba mucho aquí aquí en Cuchilla al lado tú sabes las Américas aquí al lado de casa el negocio el negocio allí al frente había un centro espiritista yo no sabía eso en este barrio había mucho espiritismo bregaban con muchas cosas extrañas para antes de los 60 antes de los 70 cuando apareció este vampiro esta criatura extraña y aquí bregaban con esas cosas era como una mezcla de catolicismo con espiritismo con el diablo también también tiene que haber satanismo siempre hay un un grado de satanismo en todo eso no definitivamente y yo creo que hay una conexión yo creo que si hay al menos en lo en lo que ha visto mucha gente que si son sombras o si son experiencias de la mano negra mi abuelo me habla de una experiencia que él tuvo con la en San Sebastián que la gente que no son de Puerto Rico San Sebastián es un pueblo muy cercano a Moca de hecho son pueblos vecinos y él cuenta como él tuvo una experiencia con la mano negra cuando tenía 12 o 13 años y él dice yo sé lo que yo vi o sea yo lo vi yo lo experimenté no fue producto de mi imaginación fue algo que sucedió y también hay que ver quizás si el lo que pasa es que los pueblos del oeste verdad lo que es Moca Sebastián Aguadilla es muy diferente al área de San Juan yo a veces pienso que estoy en dos diferentes Puerto Rico cuando me pasa San Juan hay como que una cultura una forma de ver la vida cuando uno va para los pueblos del noroeste sea Moca Sebastián Aguadilla Las Marías etcétera tú notas una diferencia cultural y también notas una diferencia hasta quizás en la religión en lo que se creía en lo que se practicaba y quizás por ciertas creencias de las personas y por estar trabajando con ciertas cosas que no se supone que estuvieran trabajando con ellas había esta área estaba más propensa a tener este tipo de fenómenos y la gente experimentarlo porque eran precisamente en esta área donde ellos estaban aglomerando para practicar sus religiones que no se supone